Sí, la situación nuestra en este momento es dramática, porque nosotros contábamos ya con que ya se había solucionado gran parte de este problema y ahora nos encontramos que porque no va a llegar a un acuerdo, no va a ser los trámites a tiempo como se tenía que hacer, también la ley de expropiación no tuvo mucho avance, así que eso creo que ya fue tiempo perdido y empezar de vuelta a esta situación dramática que tenemos los vecinos de los 187. Claro, Adelina, yo quiero plasmarme o tomar los buenos oficios de todos, quiero decir con esto de que creo que tanto los diputados de la Cámara han tenido buena fe, han actuado como corresponde, creo que el gobierno de la provincia también y creo que también las partes. Acá falta algo importante, que debemos poner el esfuerzo sobre todo para que prime el interés general, que fue lo que le planteé a ustedes sobre la mesa en la discusión fuerte, usted sabe que yo soy muy firme en mi postura, ustedes me escucharon hablar y yo les voy a decir lo mismo que siempre digo en todos lados, lo más importante es que ustedes en su conjunto sean de alguna manera los vigilantes de todo el proceso para que no tenga, digamos, o no caigamos en una situación similar. Nosotros estamos en contacto con la otra parte, le vamos a convocar, por supuesto le vamos a convocar a ustedes, el doctor Quevedo ya hizo oficios en la justicia a efecto de hablar con la secretaria y llevarle esta moción que obviamente qué es lo que tiene que tener. Los dos actores centrales sobre la mesa, primero que todo son ustedes, interés más general y particular que todo y después está obviamente que eso se consolida en un interés general, que todas las otras partes de él allanarse a encontrar una solución. Y en este caso estoy diciendo específicamente a los herederos que obviamente pretenden quizás un valor que no es el que estaría dentro de los cánones de la normalidad. Pero bueno, harina de otro costal que lo vamos a poner sobre la mesa. Así que en principio quiero pedirle obviamente el trabajo de ustedes como vigilantes propios. Si bien ustedes elevaron a la defensoría un petitorio de intervención con la firma de todos los vecinos, lo cual me pareció elemental, tenemos que empezar a transitar un camino juntos. Claro, eso es el pedido que estamos haciendo y lo que le decimos llegar a ustedes, que nos ayuden a llevar esta situación legalmente, ya que por ahí nosotros como personas ciudadanas comunes no tenemos mucho conocimiento de las leyes legales y eso es lo que le estamos pidiendo a Defensoría del Pueblo para que nos asesoren legalmente y que esta situación pueda llegar ya definitivamente a una solución. Porque ya hace más de 40 años que los vecinos estamos en esta lucha. No, a mí realmente el tiempo que tienen ustedes, yo digo no, porque son situaciones que por ahí ustedes saben y que ya lo podemos empezar a poner como parte de la discusión seguramente que lo vamos a tener. En el proceso de urbanización, ¿cuándo llegó a tu barrio? Más o menos hace cuántos años. Y cuando digo urbanización, digo agua, luz, empedrado. ¿Hace cuánto más o menos que se hizo en sus barrios? El agua más o menos hace 10 años que llegó. No exactamente el asentamiento porque ahí los vecinos todavía tienen problemas de luz, de cloacas, de un montón de problemas que dentro del asentamiento estoy hablando porque los otros lugares sí tienen acceso a luz, a agua, internet, todo lo que abarca el 187. Pero digamos que usted ha tenido, tienen, porque yo recorrí ese día y la verdad que me gustó bastante el barrio, está muy ordenadito, digamos. Claro, claro, la parte es del medio del asentamiento, que ahí tenemos pasillos, tenemos pozos negros que todavía no llegan al acceso a las cloacas y eso es un gran problema para los chicos, tenemos personas discapacitadas, tenemos sí agua, en el asentamiento tenemos agua, pero el agua es de acceso público, no tenemos agua particularmente. Eso estoy hablando, aclaro nuevamente, en el asentamiento. Tampoco no tenemos la red de cloacas, hay pozos negros y es un gran problema para los vecinos. Sí, yo creo que son problemáticas que requieren, digamos, en un segundo plano, una atención que lo vamos a hacer en el marco del pedido que venimos haciendo. Estos días estamos elaborando un petitorio al gobierno de la provincia, dentro del marco de la ley 27.453, la cual adhirió el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas para solicitar, obviamente, red de agua potable y red de electrificación para todos los asentamientos de la Ciudad de Posadas, porque debidamente hay un marco y acá hay una vulneración de derechos muy grande. Ustedes tienen el certificado Renabat, a mí me consta, o sea, ustedes están en el marco de esa ley. Yo creo que nosotros le vamos a dar mucha fuerza a esa ley, inclusive en esta etapa, un poco lo advierto porque me parece que es importante que ustedes también están, de alguna manera, amparados dentro de este marco de esta ley. ¿Y así, no, doctor Quevedo? Sí, sí, ellos están censados dentro del mapa que figura en el sitio del Renabat, el mapa de argentina.gov.ar, que cualquier vecino puede ingresar y ver el mapa del Renabat, aparece en la Ciudad de Posadas y está parte del barrio delimitado por esa ley. Bueno, esto abre también, Adelina, un amparo más, digamos un amparo entre comillas, lo que quiere decir, un paraguas más frente a esta situación que hoy estamos viviendo inesperada. Usted sabe lo que yo le dije ese día a todos ustedes, voy a reiterar lo mismo, yo pensé que era un tema solucionado, pero bueno, lamentablemente no es así y nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a representar de manera colectiva, como corresponde, el doctor Quevedo ya avanzó en estos oficios, a efecto de decirle a la Secretaria del Juzgado cuál es nuestro pensamiento, queremos avanzar en una mesa nuevamente de diálogo que se va a generar rápidamente, a efecto de que las partes puedan sentarse y empecemos a ver cómo los actores, que por ahí, caso IPRODA, caso no sé, veremos de qué manera, empezamos a charlar fuertemente sobre dar este paso, porque hay un programa en el IPRODA, un programa que quizás no es del 100% de los beneficios pretendidos por la otra parte, pero es lo que tiene el Estado y tenemos que tomarlo, porque si no, tendremos que anteponer seguramente una cuestión vinculada a esta ley. Pero no soy quien para juzgar los pasos dados. Quiero que se entienda que nosotros recibimos esto y le aseguramos que nosotros vamos a trabajar fuertemente de otra manera, en principio con ustedes, con la que ustedes están convocados a una charla seguramente estos días, para poder llevar adelante los primeros pasos que lo vamos a hacer en conjunto, Adelina, como corresponde. Y les pido que ustedes sean defensores directos de los pasos y supervisores que vamos a ir dando. Claro, lo que ya se hizo más no se va a poder recuperar de ninguna manera, pero sigue aquí en adelante seguir en pie y pedir a la autoridad correspondiente que por favor a nuestro pedido hagan caso. Así que primero me agradecerle a usted por trabajar en esta pandemia y reunirse con los vecinos y todo lo demás. Y bueno, y de acá en adelante seguir con el pedido de que las autoridades que le corresponden que hagan petición, o sea, que estén a disposición nuestra para la compra de los lugares, y que esa es la parte que se tiene que hablar y dialogar, llegar en acuerdo para la solución de todos nosotros, para tener una vivienda digna y lo que hace mucho ya venimos reclamando. Bueno, Adelina, te agradezco que podamos tener este intercambio, que la comunidad se entere, tu propia comunidad local, el compromiso desde todos. Creo que el Estado va a estar muy, muy presente. A mí me consta por el proceso que han llevado adelante, lamentablemente no hubo un buen fin con esta ley, que yo honestamente pensé que esto estaba solucionado, pero no importa. Creo que hay que pensar de que siempre los buenos oficios son importantes y suman a un proceso que seguramente lo vamos a continuar con otras características y tengan tranquilidad que nosotros vamos a acompañar, vamos a convocar a otros organismos también, y ya está en marcha. Esto quiero que usted sepa que ya está en marcha. Nosotros ya hemos dado algunos pasitos a nivel judicial porque es importante y de aquí más veremos cómo vamos, obviamente, avanzando y ustedes van a ser los que van a articular, porque son los interesados directos de que esto, también la otra parte es interesada, no vaya a pensar que no. Es un barrio consolidado, es un barrio que ya está, no es tan fácil de avanzar negativamente con respecto a ustedes. Así que, gracias Adelina por estar y seguiremos charlando y seguramente vamos a ir teniendo este intercambio permanentemente y contándole a Ciudadanos de Posada cómo se avanza en el caso de la Chacra 187. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted Adelina. 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 Adelina.